Bienvenidos a un nuevo video de Honor of Kings y en este caso estamos en la versión china probando a Miyamoto Musashi que es uno de los héroes que van a estar llegando este día 21 de noviembre ya que la actualización de la versión beta de Honor of Kings global pues bueno, básicamente se retrasó, nos dijeron por qué y del día 16 de noviembre pasa a ser ahora el día 21 de noviembre que vamos, tampoco falta tanto, faltan dos o tres días como mucho y nada, Miyamoto Musashi es uno de los héroes a los cuales pues yo si no me equivoco traduje su cinemática de presentación de héroe, si quieren pueden buscarlo en el canal o si quieren también pues lo puedo dejar en una tarjetita ahí arriba a la derecha creo si no me equivoco o también lo puedo poner como video recomendado pero bueno básicamente quiero que vean esa cinemática que al menos a mi parecer es hermosa, es bonita, es prácticamente lo mejor que he visto en un videojuego es una cinemática muy bien hecha que se nota que está pues bien trabajada y ya dejo de tirarle flores a esa cinemática y comentemos la partida Musashi es uno de los héroes que pues bueno yo le tenía más ganas no solamente por la cinemática sino que también por el estilo de juego que tiene Musashi es uno de los héroes que pues más persecución tienen en el juego de Honor of Kings al menos eso a simple vista ya que bueno al principio como pueden ver pues es un poquito lo típico ¿no? limpiar la jungla un poquito lento, falta de daño un poquito hay que escalar pero cuando escala Musashi al menos cuando consigue el nivel 4 cuando consigue esa ultimate pues ya su persecución que para quien no sepa que es la persecución pues bueno básicamente es perseguir a un héroe la capacidad de un héroe que tiene para alcanzar a enemigos que se escapen con movilidad sea el flicker, sean sus habilidades, sea un aumento de velocidad de movimiento, etc. pues bueno Miyamoto es una... es un héroe que tiene buena persecución Musashi tiene buena persecución con esa segunda habilidad ya que esa segunda habilidad al impactar a un enemigo como pueden estar viendo ahí aparte también es un dash y esta habilidad es muy buena por diversas razones ya que primero te permite pues entrar al campo de visión de un héroe enemigo cuando estás fuera de este para ultearlo ya que la ultimate aparte tiene un rango muy extenso, es demasiado es como ya dije prácticamente el rango de visión de un héroe enemigo entero y bueno la segunda habilidad aparte si tú le das a alguien con ese dash si traspasas a alguien con ese dash la... pues el cooldown se reduce la verdad se reduce un poquito creo que de 10 segundos se reduce a 6 o a 5 por ahí pero aparte de eso también esta habilidad puede ser reducida a su cooldown con los ataques básicos potenciados por la pasiva que la pasiva pues bueno es una especie de barrita de cargas que puedes estar cargando tanto con la primera habilidad como con la segunda y al cargarla te da ataque básico potenciado te da más rango y cuando tienes la segunda habilidad bueno cuando tienes la segunda carga si inmediatamente al cargar la segunda carga utilizas un ataque básico pues automáticamente te traspasa o te lanza hacia el héroe enemigo que pues bueno tú bloqueaste como objetivo y te pone a melee para que puedas seguir obviamente haciéndole daño y si quieres también puedes volver a utilizar la segunda habilidad ya que repite es una habilidad que aparte de reducir su cooldown cuando traspasas a un héroe, cuando le das a un héroe o a un objetivo enemigo o neutral da igual que pues bueno básicamente dale a cualquier cosa que se mueva con esa segunda habilidad para que se reduzca el cooldown aparte de eso también tienes la reducción de cooldown de los propios ataques básicos potenciados con la pasiva y bueno básicamente esta habilidad puedes estarla spameando para perseguir héroes aparte también de la ultimate que he estado viendo también diversas plays de jugadores chinos que utilizan a Miyamoto Musashi cuando hay héroes de muchos dashes para pues alcanzarlos ya que esa persecución que tiene pues es muy bestia prácticamente nadie se escapa de un buen Musashi prácticamente ojo ahora que pues bien hay un héroe que se teletransporta a la base de una pues es otra cosa y nada ese es el estilo de juego que me gusta pues en los héroes en general en los MOBAs un juego de un estilo de juego bien frenético al principio pues si bien es un poquito farmear un poquito escalar pues luego cuando escalas ya directamente te pones a cazar héroes de bien lejos la verdad y da igual que pues te metas contra dos o tres no contra cinco no se metan no sean locos pues da igual que te metas contra dos o contra tres que igualmente vas a poder llegar al pues al carry enemigo con esa ultimate si es que la apuntas bien si es que no la apuntas al super enemigo al tanque enemigo pues bueno esta ultimate te permite como ya dije focusear a un héroe que puede ser el carry como puede ser también el mago que son los cores los héroes que más hacen daño de los equipos y al focusearlos al ponerteles a melee pues básicamente los derritas ya que Miyamoto también es un héroe que pues si tiene mucho daño cuando escala pues te convierte en una auténtica bestia ya que te puede bajar un carry, un tirador o un mago de dos o tres ataques básicos pues potenciados y recordemos que también pues no solamente la segunda habilidad de Miyamoto pues se reduce sino que también la primera como pues recién me acabo de acordar se reduce también con los ataques básicos potenciados pero es un poquito extraño porque bueno de por si esta habilidad tiene más cooldown así que fácilmente se te puede olvidar que la tienes disponible y la puedes utilizar se te puede olvidar y bueno básicamente pues no la utilizas y esto también te caga un poquito el combo ya que al utilizar esta primera habilidad también obviamente te da una carga y esta carga la puedes utilizar para reducir el cooldown tanto de esa primera habilidad como de la segunda habilidad y en general pues meter el combo el típico combo de pues estar spameando habilidades como loquito, como enfermo y también ataques básicos y nada, ese es el estilo de juego de Miyamoto es un estilo de juego como ya dije calmado al principio pero luego pues ya cuando por lo menos agarras la ultimate ya esos sitios tienes que poner a cazar héroes por la gran persecución que tiene de héroes que repito se pueden escapar con el flicker con algún dash que tengan o también con un aumento de velocidad de movimiento da igual porque si tú le das la ultimate cuando está a rango y el héroe enemigo utiliza un flicker, un desplazamiento o incluso aumenta su velocidad de movimiento da igual porque tú ya lo bloqueaste con la ultimate lo vas a estar persiguiendo y lo vas a levantar lo vas a aseciar como pudieron ver ahí y aparte de esto esta ultimate pues también hace buen daño y tiene en late, tiene muy bajo cooldown obviamente creo que tiene acá pues está de 20, 23 segundos por ahí pero en late creo que tiene cuando pues está al máximo esta habilidad tiene como 17 o 16 segundos vamos que muy poquito y también puedes estarlo utilizando para simplemente entrar en una teamfight para focusear a un enemigo que pues esté cerca ya que da igual que tengas o no disponible esta ultimate ya que tienes la persecución también de la segunda que prácticamente está disponible a cada rato todo el tiempo es como si no tuviera enfriamiento repito siempre y cuando atravieses a alguien o le des a alguien a un objetivo pues sea neutral, sea enemigo da igual dale a cualquier cosa que se mueva con esa segunda habilidad para que reduzca el cooldown y aparte también no te olvides de spamear las cargas de la pasiva ataques básicos potenciados como pudieron ver ahí también es bueno para adiviar porque simplemente metes la ultimate entras con todo le haces mucho daño y bueno básicamente lo dejas en la mitad de la vida y ya simplemente darán dos o tres ataques básicos y luego te sales con la segunda habilidad o cuando tu aliado pues esté tanqueando la torre es mucho más fácil obviamente y nada esta partida es una partida con bots ya que de nuevo en la versión china puede que muchos no lo sepan puede que algunos lo hayan imaginado puede que otros ya lo hayan pues sabido desde el principio pero en esta en esta versión de honor of kings pues es muy difícil ya que es una versión pues ya más completa obviamente no iba a ser tan fácil conseguir héroes como en la beta de honor of kings global que prácticamente te los regalaban aquí pues es un poquito más complicado porque hay que estar jugando partidas y aparte de eso pues también hay muchos héroes la verdad creo que hay más de 100 y nada aquí como pueden ver pues también no es que esté débil sino que pues tiene un buen aguante la verdad Musashi es un asesino barra guerrero o sea no es un asesino como tal los asesinos aguantan menos que los guerreros Musashi siento yo que es más que nada un guerrero ya que no tiene tanto daño explosivo la verdad si bien tiene un daño de combo pues tampoco tampoco se queda tan atrás en defensas eso pues siento yo o puede que también simplemente sea porque vaya muy fideado muy fideado en esta partida y nada como pueden ver pues ya algo que me he estado dando cuenta es que los bots de acá pues son más inteligentes que la mayoría de bots que hay en juegos MOBA que están disponibles en Latinoamérica por alguna extraña razón la verdad y nada aquí ya pues estamos fideados ya no hay mucho que hacer los bots enemigos no pueden hacer nada porque aparte son bots no están programados para ganar y ya esa cosa creo que era un Timmy como pudieron ver ahí creo que revivió era un Timmy de Arena of Valor pues para quien no lo conozca Timmy es un héroe que revive básicamente es una comadreja y bueno son dos comadrejas y ya simplemente con la ultimate lo presiona y cuando mueres automáticamente te revive después de unos segundos este juego tiene muchas similitudes con Arena of Valor porque bueno para quien no lo sepa Arena of Valor simplemente es una adaptación es como un skin de Honor of Kings ya que Honor of Kings pues es el juego del que se basa y nada aquí ya para tumbar torres pues tampoco es que sea tan malo la verdad como pueden ver ahí tumba de sed de las torres como ya dije es más que nada un guerrero no lo veo yo tanto como asesino ya que su daño siento yo de que no es tanto para asesino sino que es más que nada como un guerrero de daño pues un poquito ya más elevado aparte de esto la complejidad del héroe pues tampoco es tanta es muy fácil de utilizar siento yo pues porque simplemente hay que dar la segunda habilidad tienes que saber cuando utilizar la segunda habilidad para escapar cuando utilizarla pues para seguir peleando para perseguir héroes cuando utilizar la ultimate para pues obviamente para atrapar a un héroe que se escape ya que esa es el mayor la mayor fortaleza que tiene no tanto por el daño sino que más que nada por la movilidad que te puede llegar a dar esta ultimate que repito te puede ayudar a alcanzar a héroes que tengan mil desplazamientos fácilmente y nada ahí como pueden ver pues ese Fuzzy me tira la ultimate no puede hacer nada esta habilidad no te libera de control de mazas la primera habilidad creo que sí la primera habilidad creo que tiene una especie de cuerpo de hierro durante unos segundos que para quien no lo sepa el cuerpo de hierro pues es un estado en el cual no te pueden afectar ningún tipo de CC sea silencios sea stuns nada de nada a lo mucho pues un aturdimiento por ahí creo que le llaman en arenas valor que básicamente es la ultimate de Alistair y Arum que son los dos únicos héroes que tienen este efecto y nada no sé si es que habrá bueno sí creo que aquí hay una Alistair y una Arum pero al menos yo en la versión china pues no los he visto para nada en partidas de alto nivel bueno tampoco he buscado pero bueno ya me entienden y nada aquí ya está básicamente para acabarlo la verdad pero igualmente están defendiendo bien ahí se me escapa lamentablemente pero afortunadamente pues mi equipo entra a adiviar conmigo aunque sean bots igualmente juegan bien siento yo que si trajeran estos bots acá a Latinoamérica pues la verdad no habría quienes ganara y ya ahí como pueden ver se muere ese Bianche creo que era Bianche Maganga como sea da igual ahí como pueden ver pues me estoy enfrentando a tres enemigos y casi me muero me voy a morir si me voy a morir porque ese Fuzi pues me atrajo con su primera habilidad me tiró pues ese ganchito y me atrajo y ya me morí porque aparte también no conseguí matar a esa Lady Sun creo que era ese ADC y nada de nuevo simplemente tranquilo aquí pude revivir otra vez porque lo bueno que tiene también está este modo con bots este modo práctica de Honor of Kings es que te da una opción para poder revivir inmediatamente durante bueno en tres activaciones creo que tiene como máximo tres o cuatro activaciones y esto es muy bueno para estar probando a héroes para no quedarme tanto tiempo en la pantalla de muerte que ya sabemos que en los MOBAs mientras más avanza la partida mientras más tiempo vaya transcurriendo el contador de muerte pues también se va haciendo más grande creo que de 10 segundos 12 segundos en early en late pasa a ser casi un minuto o más he visto creo que más tiempo de respawneo como 60 o 70 segundos cuando ya es prácticamente ultra late ultra late y nada aquí ya pues hacernos el ese jefe sombrío ese jefe supremo creo que se llamaba y para intentar acabar más que nada porque la vanguardia aquí por lo menos aunque pues creo yo que igual que en Honor of Kings global no hace tanto daño pero si aguanta como pueden ver ahí ahí está agarró a ese ese D-Renge para pues matarlo porque aparte no tiene tanto daño yo tengo buena persecución y aunque me stune aunque me ralentice también pues yo tengo la ultimate básicamente y fácilmente me acerco a melee y aparte le hago mucho daño aparte de que también los deseo por un pequeño corto por un pequeño corto periodo de tiempo y nada aquí creo que ya vamos a tumbar aquí ya vamos a tumbar todas las torres esa esa no recuerdo cómo se llamaba esa Jean pues también siento yo que no es un personaje que pueda utilizar un bot porque es complicado la verdad he estado probando y es complicado utilizar una Jean la he probado pues en la versión beta de Honor of Kings y la verdad el video que saqué también se nota que yo no jugaba con ella que no sabía jugarla a pesar de que la había practicado como 10 o 20 partidas antes de grabar ese video y bueno aquí acabo el gameplay con Miyamoto Musashi y espero que les haya gustado la verdad recuerden que este héroe va a estar llegando junto a otros 3 o 4 este 21 de noviembre a la versión beta de Honor of Kings Global espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like su comentario compartir nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Gracias!